Vamos a poner en escena un eclipse para entenderlo mejor. Lo primero es alinear el Sol, la Tierra y la Luna. Si la Luna se esconde del Sol detrás de la Tierra, ésta se oscurece por la sombra proyectada. Es un eclipse de Luna. Si la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, el resultado es un eclipse solar. Dependiendo qué tan cubierto se vea el Sol, pueden resultar eclipses totales, anulares o parciales. Dijimos que los eclipses de Sol ocurren cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol. En su ciclo de traslación, la Luna tarda aproximadamente 28 días en dar la vuelta a la Tierra. Entonces, ¿por qué no vemos eclipses todos los meses? El plano definido por la órbita de la Tierra alrededor del Sol se llama eclíptica. La órbita de la Luna no está alineada con el plano de la eclíptica, sino que está inclinada alrededor de 5 grados. Si los vemos desde este ángulo, el Sol, la Luna y la Tierra están alineados. Pero si lo vemos de perfil, nos damos cuenta que la sombra de la Luna no necesariamente se proyecta sobre la Tierra. Los puntos donde la órbita de la Luna cruza la eclíptica reciben el nombre de nodos lunares. Cuando la Luna pasa por un nodo lunar en línea con la Tierra y el Sol, se produce un eclipse. Esto sucede más o menos dos veces al año. Pero si esta alineación se produce cada seis meses aproximadamente, ¿por qué no podemos ver todos esos eclipses? Porque el ciclo de rotación de la Tierra no está sincronizado con los ciclos lunares, y estos tampoco están sincronizados con los ciclos de traslación. Por eso, cada vez que hay un eclipse solar, la sombra de la Luna se proyecta en distintos lugares de la superficie de nuestro planeta. Si quisieras, podrías viajar por el mundo y convertirte en un cazador de eclipses.